Música Es muy importante porque es un instrumento formidable, yo ya he visto en otras universidades como la de Córdoba, el canal que tiene un canal muy desarrollado, y estoy segura que nosotros que somos la radio a la universidad más vieja de Latinoamérica, la radio L11, Radio Universidad La Plata. La más antigua del mundo, Presidenta. Mirá vos, estoy medio difónica, hoy ya la voz no me da más. Pero bueno, sí, 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 mucho. Mucho esfuerzo, muchas emociones también. Pero estamos muy contentos con que la Universidad Nacional de La Plata, un lugar tan entrañable para nosotros y que nos trae recuerdos, recuerdos por allí lindos siempre, pero también tristes muchas veces. A mí me cuesta todavía un poco ir a la universidad. Bueno, nosotros tenemos que ir todos los días porque trabajamos ahí con mucho amor y que hoy hemos recibido en nuestro cepa, Presidenta. Pero vos sabés que yo cuando entro ahí me acuerdo de tantos compañeros que ya no están y bueno, es otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que estoy muy feliz con que tengan una universidad, L11, Radio Universidad. Y ahora un canal de TV. Y ahora un canal de televisión, estamos completos. Estamos como queremos. Gracias. Muchas gracias.